Hola, hola amigos de Youtube Soy Bojarris1998 Y aquí os traigo Un video tutorial De... De como descargar juegos de game torrent Para PSP e instalarlos Es tan sencillo Como entrar en nuestro buscador de busqueda Navegador de busqueda Y pones Game Torrent Vale Eh Ahora Ehmm Le dais A Game Torrent Aquí Y la primera que os sale Y os abrirá esta página Idéis vosotros a la consola que vosotros queráis O el ordenador Mac, Playstation 2, Nintendo DS PSP, Wii Playstation 3, Xbox Y el ordenador Yo me voy a dar a PSP Porque esto va del video tutorial Vamos PSP Y ahora, aquí Ponemos la categoría de los juegos que queramos Eh... Descargar Por ejemplo, si quieres Ver los juegos Le das todos géneros, vale Y aquí ponéis español Porque hay juegos que solo vienen en un idioma Y no es el español Pues nada Imaginaros que queremos este El PS 2013 Le... Le clicamos Y aquí nos vienen las características La plataforma Es decir La consola PSP El idioma Aquí Español Eh... Región Europa Género Deportes Calidad UMD Es decir Creo La calidad como de un juego De disco Creo que significa eso Y formato ISO O te puede venir CSO Me parece que se dice A ver Tamaño 478 Mb No es mucho Eh... Fecha 10 del 11 del 2012 Vale Ha salido Eh... El año pasado Ya que estamos en 2003 ahora Y aquí Le podéis dar Oh En descarga directa En descarga directa Y descargarlos Desde el ordenador Es decir Desde el navegador Y tenéis que Registrar en esta página Que sería Eh... Aquí Registrarse Metéis aquí Vuestro usuario Password O como hago yo Quedáis aquí Descargan torrent Y aquí os saldrá esto Vale Os saldrá esto Y le dais aquí Guardar archivo Aceptar Lo voy a dar a cancelar Porque no quiero descargarlo Vale Y vale Una vez esto Os dejará Uno de estos Vale Estos son dos No os confundáis Con el icono de Utorrent Vale Porque son iguales Vale Le clicáis dos veces Y os abrirán Utorrent Yo me estaba descargando Aquí Aquí uno Eh... En... 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 Y nada, os descargáis, os pedirán donde lo queréis guardar, la vais a aceptar y os empezará la descarga. Y luego, vale, una vez que esté completo, os aparecerá una carpeta como esta, ¿vale? Yo esta no la abro porque es el que está descargando el juego, pero tengo más juegos. Y os saldrá una carpeta parecida a esa y tendréis archivos como estos, ¿vale? Por ejemplo, el PES 2012, ¿qué es este? Os dejará un archivo como este. Lo que vais a tener que hacer es conectar vuestra consola PSP al ordenador, ¿vale? La vais a tener que conectar, esperaros. Como veis, la detectará vuestro ordenador. Le dais abrir carpeta para ver los archivos. Se os abrirá esta carpeta y aquí en donde dice ISO, bueno, si no la tenéis, tenéis que crear una carpeta, se llame ISO. Y pasarle, el, el, arrastrarle el juego. A mí no me deja porque está a tope y ya la, está, y nada. Y nada más, ahora nos vemos en la PSP. Vale, otra vez estoy aquí y nada, para que veáis que funcionan los juegos es bajar aquí y abrimos y a stick. Abrís y aquí tenéis los juegos que habéis instalado. Para que veáis que funcionan, tiene que estar pirateada con, con un programa que se llama, ¿os lo leís? La versión 6.60 Probe, Fast Recovery, ¿vale? Tendréis, y para que veáis que funciona, vamos a poner, por ejemplo, cualquiera que ponga, este es el Fortnite, que es el parkour, me dais, esperáis, esperáis a que cargue, y como veis ya tenéis el juego. Entonces el trailer está cargando.